¿Te gustaría ver partidos en vivo y en directo de la Liga Mexicana 100% gratis y en alta definición? Pues ahora con OneFootball puedes disfrutar de los partidos de la Liga MX. Te recomiendo descargar esta aplicación 100% futbolera gratis con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Además en OneFootball podrás encontrar noticias, videos, análisis, estadísticas y más. Ya sabes, descarga ya OneFootball. No quedaba de otra. El triunfo era el único resultado permitido para la selección chilena, que además se enfrentaba a uno de sus últimos verdugos recientes como Paraguay. La Roja puso mucha garra a corazón y ganas en San Carlos de Apoquindo, y logró una victoria con acento inglés porque ganó 2-0 con Ben Beretton como jugador clave. En el minuto 69 Alexis Sánchez se eludió a sus rivales y filtró un paso a Mauricio Isla. El hueso desbordó hasta línea de fondo, pasa atrás al área y Beretton controló y soltó el derechazo para desatar la euforia en San Carlos. Tres minutos después, Arturo Vidal con gran despliegue avanzó con el balón. Sánchez la cedió a Isla y el lateral derecho se redimió de sus fallos del partido pasado con un tremendo zurdazo.